Atlanta se acaba de coronar campeón de la primera vez bolas y manijas se quedó en la cancha palpitando el 0-3 de defensores del grano contra Chicago lo cual catapultó Atlanta a la cima todavía resta disputar 90 minutos del clásico contra Chacarita en la copa nacional bolas y manija a quienes no estén enterados de que se trata de esto vayan a bolas y manija.com.ar y fíjense ahí el link sobre la copa nacional bolas y manija Atlanta campeón de la primera vez lo vivís por bolas y manija llegando al estadio para los festejos bolas y manija está empezando por la vuelta de la popular al campo mismo del juego para los festejos vamos a ver, vamos a ir a la cancha esto es impresionante señores Atlanta campeón de la primera vez metropolitana 2011 ascenso al nacional todo por bolas y manija pisando el césped del gran león esto es impresionante una emoción tremenda la piel de gallina realmente las señoras de suplentes ¿por qué no juegan de titular? es lo que se pregunta la gente es impresionante estamos pisando el césped de la cancha los jugadores festejando acá a la hinchada que está en el campo de juego se han invertido los roles esto es juego señores esto es barrio los jugadores donde está la hinchada y la hinchada donde están los jugadores en un solo grito de Atlanta campeón estamos en el centro de la cancha el gran león tocando el punto desde donde hoy los hermanos Soriano sacaron el último partido antes de Atlanta campeón un partido que se perdió contra Barraca Central pero que gracias a la ayuda de Chicago que le ganó 3 a 0 a sus defensores este mismo día hoy se corona Atlanta campeón estamos en el medio de la cancha no lo podemos creer y nos preguntamos ¿costará tanto hacer un gol en mitad de la cancha? no parece que cueste tanto, ¿eh? los jugadores de Atlanta subiendo a lo más alto del podio la otra hora platea alta y otra hora platea de periodistas que ahora se manija ocupara en varias oportunidades en esta campaña de Atlanta hoy repleta de gente habilitada para el uso común y ahora para los jugadores paradoja de la vida ¿cuál paradoja es esta? no lo sabemos momento olímpico de Atlanta campeón los jugadores creemos o no vemos nada pero es una vuelta olímpica de Atlanta campeón estamos en el medio de ella el fin de la selección para Rodrigo Shinaz para Rodrigo la selección por un poco por un poco para Rodrigo la selección unánime el pedido de Shinaz a la selección y ahí va uno de los Ariano en cuero en cuero como le gusta a la gente ahora vemos a Soriano con una simil copa en sus manos Soriano parece el rey de copas realmente de la baraja española Soriano emocionado muy emocionado le piden que está Silvaya no sé si está en su plan de ciencia pero está emocionado la tanta se va de la vez la tanta se va de la vez la tanta se va de la vez se va donde tiene huevo y se sube hecha para la noche hoy estamos en el túnel tantas veces vio salir a este equipo el Barcelona de Villacresta un bola sin maneja en el banco de suplentes Javi unas palabras gracias Javi nada feliz feliz no, dime pero me trabando la deja vamos a ver la caravana el micro vamos a ver 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 si sabemos por qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la semana ya hay corrientes jugando por Fumbo el micro ahora tomará corrientes como toda esta gente como es justo de corrientes el lugar de reunión mucha, mucha gente toda una cuadra para allá de gente el micro está allá en el fondo mucha gente como es justo de corrientes allá también estamos despidiendo de la crónica lo viviste en bolas y maneja una vez más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver